Vamos a preguntarles un tema en el que estamos. En el día de ayer hemos presentado en el sindicato un petitorio de pedido de asamblea para tratar esto que se viene dando que tiene que ver con el proceso licitatorio, con los pliegos y con lo que contienen los pliegos. Así que hemos recorrido ese camino de presentar en el sindicato una nota solicitándole la apertura de una asamblea extraordinaria para poder tratar este tema que es importante o que entendemos que es muy importante para que los compañeros vayamos tomando conciencia. Nosotros hemos expresado en algunos comunicados que tienen que ver con el casino de Lecochea, Marriascó y Valeria, con la inclusión de esos casinos dentro de los pliegos. Más allá de que, como decía el otro día Daniel Méndez, acá en la sala de descanso, hay una decisión de la gobernadora de dejarnos afuera de los pliegos. Entonces, nosotros creemos que tenemos que empujar para que esos casinos sean incluidos dentro de los mismos. El segundo punto que tocábamos dentro del comunicado último que habíamos tirado tenía que ver con el máximo de máquinas que tiene que estar delimitado en cada uno de los casinos. En el pliego de bases y condiciones, por ejemplo, cuando hace alusión a la cantidad de máquinas, en lo que refiere al casino central, habla de un mínimo de 813 máquinas tragamonedas. Nosotros creemos que tiene que estar especificado el máximo y no el mínimo de máquinas. Por otro lado, el lugar que va a ocupar el juego en cada uno de los casinos, si el lugar es de centralidad o va a ser el patio trasero de las máquinas tragamonedas. Esa cuestión no es menor. ¿Por qué? Tenemos la experiencia de Tigre, encontramos planta baja, encontramos el primer nivel, en el segundo nivel y más atrás el juego artesanal. Eso tiene que estar delimitado, creemos nosotros, dentro de los pliegos. Después, las máquinas que van a funcionar en cada uno de los casinos. Es la oportunidad que tenemos nosotros de delimitar si las máquinas van a ofrecer lo mismo que nosotros ofrecemos en el juego artesanal, en las mesas de paño. Lo otro tiene que ver con el ratio cuantificable de la proporción entre trabajadores y máquinas tragamonedas. Lo otro tiene que ver con la relación entre mesas de puertesanal proporcionalmente con las máquinas tragamonedas. Y por último, lo que habíamos presentado tenía que ver con esto de las estrategias comerciales, la publicidad, el marketing. Hoy estamos viendo que hay un sorteo acá arriba de parte de quien está prestando servicios hoy o está explotando el juego electrónico. Nosotros siempre estamos por fuera. O sea, que no haya estrategias de leales dentro mismo de los casinos. Que la publicidad y la promoción atienda al conjunto de la explotación del juego. Así que más o menos es eso. Primero el petitorio y luego, como herramienta también que emana del estatuto, que emana de la ley 23551, la posibilidad de juntar firmas para exigirle o pedirle al sindicato la realización de esa asamblea extraordinaria. A ver, nosotros lo presentamos en el sindicato. Por supuesto que vamos a esperar a ver cuál es la contestación. Pero por otro lado, tenemos que estar, porque los tiempos nos apremian, con la juntada de firma para en caso de una negativa salir y con la firma de los compañeros solicitarle, de acuerdo marca al estatuto y de acuerdo marca la ley 23551, la asamblea extraordinaria que estamos pidiendo. Así que no nos vamos a ampliar más que esto, decirle que salimos a juntar firma, que necesitamos el acompañamiento de todos los compañeros, que vamos a tratar de que esta planilla llegue a los distintos casinos para que todos los compañeros puedan participar en el marco de la democracia, en el marco de la democracia interna, en el marco del debate, en el intercambio de ideas y la discusión que tiene que haber siempre para dentro de las instituciones. Salimos a juntar firma en lo que tenemos que hacer. Ojalá tengamos el éxito que pensamos que vamos a tener. Muchas gracias.